Vamos a conectar. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me alegro saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Todo bien, todo muy bien, sí. Bueno, hombre, me alegro mucho de intererte aquí. Muchísimas gracias. A los que se van uniendo, bueno, que hoy vamos a tener una tarde que es la primera vez en todas las catas en directo que hemos hecho desde Bodega Robles, donde vamos a tratar el tema de las guías de vino. Es un tema que para muchos de nosotros es muy desconocido. O sea, cómo se confecciona una guía, qué hay detrás, qué trabajo hay detrás de una guía. Y, bueno, cuando os presente ahora a Joaquín Farra entenderéis el trabajazo que lleva esa guía. Hablaremos, obviamente, de los vinos generosos, de los vinos ecológicos. Pero le vamos a dar esa vertiente de, bueno, de libro, de guía, de herramienta que nos sirve para conocer no solo la calidad, sino muchos elementos que ahora nos explicará Joaquín. Yo, si me permite, Joaquín, te voy a presentar, ¿vale? Para que, bueno, todos los que nos siguen, los que nos ven ahora y los que nos vean después en YouTube, pues sepan quién eres. Mira, Joaquín, Joaquín Farra López es una persona, un gran conocedor del mundo de vino. Ha trabajado desde el año 1998 como responsable de administración, director comercial y gerenciando varias bodegas en España, con lo que, bueno, tiene una gran experiencia en el mundo vinícola. Y desde 2006 es cuando él inicia una carrera, por su cuenta ya, se convierte en un profesional independiente, como Wine App Consulting. O sea, Joaquín se convierte básicamente en la primera o una de las pocas empresas que hay en España, en Castilla-La Mancha, perdón, que se dedica al asesoramiento comercial y marketing vinícola. Bueno, es prescriptor de vino. Bueno, ha catado decenas de miles de vinos. Fijaros que puede llevar uno detrás. Se ha catado más vinos que yo, Joaquín. Bueno, más. Al mundo del vino. Y la verdad que es impresionante, ¿no? Es comunicador del año en el año 2019 en el sector de vino. Fue reconocido por el Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha. También tiene medalla de oro al mérito por la difusión de la cultura vitivinícola en 2016, otorgada por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos. Es autor de la guía y vino destilado Wine App, con publicación bianual desde 2013. Y podéis verla en Wine App.es. También es autor del manual de cata. ¿Es bueno este vino? Buena pregunta. Lo que merece es la respuesta. Fue editado y distribuido por Mundo y Prensa, con el prólogo del maestro de su humildad, Charlie Arturaola. Y también es creador y administrador del primer panel de cata de vinos online. Cosa curiosa que, bueno, yo procuraré visitarlo porque me ha llamado mucho la atención, que es Wine App.info. Obviamente, www. Y administrador de otros de los portales dedicados al mundo del vino, como Vinoticias.es, que fue uno de los primeros portales digitales especializados en vino de 2007. O sea, que tenemos aquí un perfil que a mí me encanta, Joaquín. Una persona súper, súper introducida en el mundo de las nuevas tecnologías, aprovechando este sector, aprovechando las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la tecnología. Yo mi primera pregunta sería, en estos años de recorrido, en estos años de experiencia, para ti, ¿qué es lo más bonito con lo que te has encontrado? Bueno, pues el día a día, realmente, el trabajar con muchas bodegas, con enólogos, con gente del vino, es siempre gratificante. Para mí, una de las cosas que más me gustan, al final, es visitar viñedos, paisajes. Las bodegas son muy bonitas, detrás tienes un lugar espectacular, pero para mí el campo es muy, muy importante. Además, me gusta muchísimo la fotografía, y ya llevo un par de años también haciendo fotografía y algo de vídeo con dron, aunque no es, es decir, no en plan profesional, sino en plan amateur. Pero me gusta mucho el viñedo, los paisajes, viajar, visitar, catar con gente. Hay una parte que se ha dejado, que para mí es muy importante, que es el Wine Up Tour, son las catas que vengo organizando desde el año 2010, viajando por toda España, con una singularidad que yo creo que, es decir, todo el mundo que hace catas y que organiza catas me merece el mayor respeto, pero este evento tiene algo diferente y especial, y es que durante tres meses, dos meses, voy viajando por distintas zonas de España con los mismos vinos. Y eso lo que me permite es ver la reacción del consumidor en distintas zonas con el mismo vino. Y ahí ves cómo en algunas zonas gusta más el perfil, pues más maderizado, en otras zonas son más de unos blancos muy definidos. Bueno, al final eso también, digamos, enriquece mucho, ¿no?, el tener esa posibilidad de catar delante de tanta gente, además en grupos pequeños, de 30, 20, 35 personas, que al final yo creo que es lo que te da la cercanía. Entonces, bueno, realmente son muchas, muchas cosas, son muchos días, muchos eventos, los que he estado, digamos, y estoy al frente del vino, ¿no?, de comunicar, de difundir el vino. Y, bueno, pues obviamente, pues si me tengo que quedar con cosas puntuales, pues el lanzamiento de cada guía anual siempre es un momento especial. Por supuesto, esos dos reconocimientos que me hicieron, que para mí tienen muchísimo valor, porque encima me lo reconocen los enólogos. Primero fue la Federación de Asociaciones de Enólogos, es decir, a nivel nacional, y luego el Colegio Oficial de Analogía de Castilla-La Mancha, que al final también tiene muchísimo valor, ¿no?, por eso decirte, nadie es profeta de su tierra. Pues aquí, por lo menos con los enólogos titulados de Castilla-La Mancha, pues sí lo he sido. Y para mí es especialmente importante que me reconozcan los enólogos, porque al final yo estoy haciendo, en cierto modo, una crítica de sus vinos. Intento no ser sangrante, porque al final yo creo que hay que tratar el vino con el mayor de los respetos y muchas veces, en lugar de poner algo negativo a un vino, pues prefiero no escribir nada o directamente no catarlo, porque al final yo creo que esa crítica no le aporta a nadie nada. Es decir, yo creo que a nadie le importa si un vino tiene 82 puntos, tiene un defecto, lo que sea. Yo creo que nadie compra una guía o, en este caso, la descarga gratuitamente o hace una consulta en un blog para ver si este vino es malo o no es malo. Yo creo que la gente va a ver qué es lo bueno y qué es lo que se recomienda. Y eso es, desde luego, en mi punto de vista, es mi visión, mi forma de entender el vino. Luego respeto a cada uno de los grandes profesionales que tenemos en España y en el mundo y cada uno con su criterio, bien formado, bien creado. Y, como digo, con el mayor de los respetos, yo hablo por mí y entiendo que hay que ser constructivo y ya está. Y si un enólogo te pregunta, oye, ¿por qué no ha aparecido mi vino? Pues se lo hice sal directamente. Mira, tenía el texto y ya está. Esa es mi perspectiva. La verdad es que tenéis una responsabilidad muy grande. Nosotros la tenemos por la parte de producir, pero vosotros que sois la correa de transmisión, digamos, los altavoces de muchas de las elaboraciones, pues bueno, considero que esa responsabilidad debe de ser pesada. Y, bueno, entiendo que para vosotros también el conocer al viñedo, conocer a la persona, conocer el origen, mirar a la cara al que elabora un vino y entender lo que hay detrás, entiendo que esa es parte también de vuestro trabajo y de vuestro día a día, ¿no? Claro, a ver, yo lo que sí que hago es que la guía, todos los vinos se catan a ciegas. Esa es otra de las singularidades que tiene la guía Wynap. Es decir, aquí insisto, ni es mejor ni peor que otra. La guía Wynap es esta y ya está, no hay que comprarla con nadie. Pero para mí era muy importante también hacer una cata lo más aséptica posible. Al final yo también, como Wynap, tengo en cierto modo intereses o tengo clientes, tengo bodegas que al final tengo clientes y, ojo, y también tengo bodegas que a lo mejor no me han tratado bien en algún momento o alguien que trabaja pues en algún momento se ha, digamos, pasado un poquito o, oye, o no le he caído bien y simplemente no hay que darle más vueltas a estas cosas, ¿no? Y entiendo que al final sí que es cierto que si tú estás viendo la etiqueta hay ciertas connotaciones que te van a marcar y te van a definir. Entonces para mí es muy importante hacer esa cata lo más aséptica posible. Y luego, aparte, cuando yo voy a una zona, conozco al bodeguero, ahí sí que me permite escribir en la otra faceta, ya no en la cata ciega, sino cuando hago un artículo, cuando escribo sobre una zona, cuando hablo de una bodega. Eso para mí es súper importante, el conocer todo lo que hay detrás, porque solo así eres capaz de transmitir. Yo creo que el paisaje, el viñedo es muy importante, cómo se trabaja es tan importante como el producto final que tenemos en la botella. De hecho, yo creo que bien lo sabes tú como empresario, como bodeguero, que sabes el valor que tiene. De hecho, bueno, hoy vamos a comenzar y yo creo que sería bueno ya introducirnos un poquito en materia para que la gente que nos vaya viendo vaya entendiendo un poquito. Vamos a catar y como vamos a catar vinos de Montilla Moriles, vinos generosos, ¿vale? Vamos a empezar con un fino, pero me gustaría introducir un concepto que nosotros tenemos en nuestra bodega. Obviamente, Joaquín lo va a catar no solo con etiquetas, sino además con el responsable. O sea, imaginaros que va a decir Joaquín del vino. Pero no, no, te digo que me gusta y me gusta que en directo, que me ha pasado en alguna de las catas, que el vino no ha estado correcto y el catador… Pues bueno, fue un caso de un corcho y una pequeña oxidación y el catador se quedó un poco y me lo dijo. Digo, claro, obvio, si cuando una cosa creo no está correcta, lo que hay que decir es al que la elabora, oye, cuidado que tiene este problema o tiene este defecto o tiene que corregir esto. Y me parece perfecto, ¿no? Entonces, te quiero decir con eso, que aunque nos veamos, estemos en directo y vean la botella, que me haga una cata constructiva, ¿vale? Buscándole lo que encuentres mal para mejorarlo, porque así es como se aprende. Entonces, decía, vamos a catar vino ecológico generoso, ¿vale? Hay dos conceptos que para los que nos vean, bueno, quiero puntualizar, ¿no? Un vino ecológico es un vino que se elabora conforme a una normativa, ¿vale? Es una normativa de rango europeo, en la cual, para que lo tengáis muy resumido, ¿no? No podemos utilizar productos de síntesis química en el viñedo y después, en la elaboración de vinos, tenemos un reglamento, el cual también, pues, nos obliga a determinada práctica enológica y nos prohíbe muchísima otra. Para que tengáis una idea, pues, por ejemplo, la utilización de levadura de síntesis no está permitido en ecológico y tenemos que crear nuestras propias levaduras. Ese es un ejemplo. O la desalcoholización de los vinos. Tampoco está permitido en ecológico, ¿no? En definitiva, tenemos un gran trabajo en el viñedo que hacer, que es, sobre todo, manejar productos de síntesis química, con lo que, en nuestro caso, en Modega Robles, y hablando de vinos generosos, aprendimos que lo más importante era la tierra, el entorno donde el viñedo se desarrolla. Y ahí es donde yo creo, Joaquín, que quiero introducirte este concepto de vino. Vamos a catar un fino, un fino que es un vino que, bueno, que para los que tampoco lo sepan, es un vino que se elabora en esta solera y criadera. Es un vino que se desarrolla en una crianza dinámica, bajo pelo de flor, en el sistema de solera y criadera, que la flor permite que el vino no se oxide, o sea, durante dos años mínimos, en este caso tiene dos años, y con una graduación alcohólica de entre 14,5 a 17 grados, ¿vale? Tiene que ser un vino seco. Digamos que esas serían las características técnicas del vino. Joaquín, ¿qué catarías tú de este vino? Si entramos en catar este fino, ¿vale? ¿Cuál sería tu apreciación, cuál es tu idea de este vino fino generoso? Bueno, a ver, aquí se encuentra el carácter, que es lo más importante, ¿no? A ver, al final ese crianza, bajo pelo de flor, se marca esa identificación clara del delfino, entonces se encuentran esos aromas. Cuando ha visitado una bodega con esa crianza, pues se encuentra ese recuerdo de la levadura, ¿no? Ese del velo de flor. El recuerdo también aquí no está a lo mejor tan intenso o tan marcado como en otros, tal vez por esos dos años, una crianza más larga, pero bueno, ahí de una forma sutil se encuentra ese recuerdo de la madera, aunque no es lo que predomina, ni mucho menos. Perfecto. Ese toque ligeramente punzante y luego, pues, a mí lo que me recuerda a estos vinos, sobre todo es que recuerdo una anécdota en Gijón, cuando hablaba del campo, ¿no? Cuando vas en el rastrojo, ¿no? Cuando vas al campo en verano y pisas la hierba seca y salta ese polvillo. Y lo estaba haciendo una cata ahí en Asturio y me dice, ay, perdón, aquí en verano la hierba está verde. Y digo, bueno, pues el rastrojo en mi tierra, en la mancha que sí que está seco, ¿no? Ese toque terroso, ese toque en cierto modo mineral y también herbáceo, ¿no? Herbáceo, pero de esa paja seca. Al final es esa unión, ¿no? Del recuerdo del velo de flor, de esa crianza del velo de flor y esos toques, digamos, del campo que al final es donde nace la uva y también el desarrollo que tiene en esa barrica que le aporta este carácter. Respecto al alcohol, Joaquín, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, todo el mundo, mucha gente tiene etiquetado que los vinos finos, los vinos generosos, son vinos donde el alcohol, la complejidad del alcohol y la madera tiene un gran protagonismo. En este caso, ¿tú le encuentras protagonismo al alcohol? Bueno, ya me ha dicho que a la madera no. ¿Al alcohol le encuentras protagonismo? Al alcohol parece hay ese toque. Yo, a ver, también es cierto, te voy a decir una cosa. Después de tratar con miles de personas y que me preguntan el grado, yo siempre mi respuesta era, ¿tú cuando te abres una cerveza miras el grado alcohólico? No, pues el día que no puedes beber alcohol no bebes cerveza con alcohol o bebes otra cosa. Y yo con el vino la verdad es que el tema del alcohol para mí siempre ha quedado en un segundo plano. Obviamente estamos hablando de un vino que tiene eso, 14 y medio, 15 grados, más o menos no he mirado la etiqueta. Entonces, se nota ese toque punzante, pero para mí no aparece el alcohol en primer lugar. Es cierto, lo tengo a muy buena temperatura, está bien atemperado. A lo mejor si estuviera más caliente saldría, pero para mí no es lo que predomina en el vino. Vale, perfecto. Bueno, te digo eso porque para nosotros justamente nuestro proyecto de vino fino es justo el que tú has definido. Y no hemos hablado de vino. Es un vino donde la levadura esté sobre la madera y sobre el alcohol. ¿Por qué? Pues porque entendemos que si llevamos ya 23 años trabajando con ese sistema en ausencia de productos de síntesis, lo que hemos conseguido es que la levadura después tenga un gran protagonismo, una gran capacidad organoléptica dentro del proceso de crianza de soleres creaderas, ¿no? Entonces, bueno, en nariz me parece fantástico. O sea, de hecho, para lo que algunos sería una crítica, no porque lo veo un poquito flojo. Para nosotros es justo lo contrario. Queremos que el vino vaya ahí. Yo entiendo que no. Y luego, a ver, hay un tema que yo creo que no lo has dicho, pero para quien a lo mejor no está muy metido, sobre todo en el mundo de los vinos generosos, en Montilla no se alcoholizan los vinos. No se encabezan. Yo creo que eso también es un factor muy importante. No es lo mismo tener que encabezar un vino de los 12,5 a los 15, que al final es un vino, o sea, un alcohol procedente del vino, a más de aquí de mi tierra, sobre todo de Tomedioso, que es donde está la gran productora de alcohol. Pero yo creo que eso es un factor muy diferencial con otras zonas. Y aquí digo lo mismo que con las guías. Y no quiero comparar, ni estoy comparando, ni estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Pero sí que me parece que es un factor diferencial que el consumidor debe de saberlo, que al final el clima que tenéis os permite alcanzar ese grado alcohólico y poder elaborarse una adición de alcohol. Efectivamente. Básicamente porque la uva que utilizamos en Córdoba, en la denominación de origen Montilla-Moriles, es la Pedro Jiménez, que como bien sabe, es una variedad de uva que nos permite desarrollar toda esa cantidad de azúcares, de fructosa, que a la posteriori será el grado alcohólico natural que nos ofrezcan las levaduras. Bueno, venga, pues vámonos a la boca a ver qué te parece. Oye, ¿qué consejo nos darías tú cuando catamos un vino? Tú, como profesional, a los que no sabemos, no entendemos, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo hay que catar un vino? Yo lo que recomiendo es, si no se sabe catar, si uno no se ha preparado, sabe que lo disfrute, que se olvide de lo demás. Es como si, no sé, si no eres experto en arte, te vas al museo e intentas descifrar los trazos y las pretensiones del pintor no sé quién. A lo mejor te vas a perder, te vas a agobiar y al final te vas a aburrir. O sea, que tengas una base en la que te has preparado, tienes conocimientos mínimos, al final para catar y aprender a catar, pues lo mejor es catar muchos vinos, lo cuanto más mejor. Y tener siempre una referencia en la que veas, una vez que has catado un vino, puedas ver si lo has hecho bien, si te has acercado, si te equivocas, no te equivocas en los aromas. Yo, es decir, aparte de la formación que hice al principio, cuando empecé a dedicarme a esto, para mí era muy importante siempre testearme lo que yo había apuntado, compararme con otros catadores, para ver si estaba en línea o no estaba en línea. Entonces, lo más importante es eso. Pero que al final, sobre todo, yo entiendo que cuando se descorcha un vino es disfrutarlo. Y si eso, si tienes una base si quieres hacer catar, obviamente, hay varios que sean similares y compáralos. No para ver cuál es mejor o peor, porque al final te puede gustar uno, que a lo mejor luego en el mercado no es el mejor ni es el más caro. Pero sí para que tú puedas notar las diferencias. Por si al final coges un fino de Montilla, una manzanilla de Sanlúcar, coges un blanco de un verdejo y quieres comprar esos vinos blancos, es decir, obviamente, no hay comparación posible. Tienen que ser vinos de la misma zona y de la misma elaboración para poder ver y comparar esas pequeñas diferencias y matices. Muy bien. Bueno, yo siempre les digo en estas catas que vengo haciendo todo este año, que sobre todo que vivan para recordar. Que cuando cojas un vino lo disfrutes y recuerdes. Tus recuerdos te hagan disfrutar de ese, como bien dices, de ese momento. Además, mira, perdona, lo más importante en la cata, sobre todo, es la memoria. Más que tener una nariz privilegiada, sobre todo la memoria, porque al final lo que te va a ayudar a identificar aromas. Y en ese sentido, lo que tú dices, se disfruta más cuando tienes el recuerdo de ciertos matices y cuando además has visitado la bodega y la zona y cata los vinos de ahí, es decir, esos recuerdos ya son como las macetas en los balcones, ¿no? Ya lo adornan todo y lo hacen todo mucho más bonito. Vamos ahora a la cata. Podríamos decir, vamos, yo lo... a mí no me da vergüenza decirlo, no me da pudor, pues a mí me recuerda a una situación vivida. Tampoco está mal decirlo eso, ¿no? No, 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 es... O sea, no solo utilizar comparaciones con, sino una situación personal vivida a un momento, ¿no? Yo creo que también es bueno... Claro, lo que pasa es cuando estás jatando para ti o con los tuyos en un entorno, digamos, común, sí que, digamos, lo puedes hacer así. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy jatando para la gente, mira lo que te he contado de Gijón. Obviamente mis recuerdos, y es más, los recuerdos olfativos de Montilla no son en muchos casos iguales a los recuerdos olfativos de alguien que está en Gijón, está en Cantabria o está en Valencia. Entonces, todo eso también cambia y nos ayuda, es decir, o nos modifica un poco los perfiles. Por eso, a la hora de hacer una cata hay que intentar siempre utilizar un lenguaje muy, muy abierto para que todo el mundo lo pueda identificar. Bueno, pues vamos a entrar al sabor, que te dejé cortado ahí con la pregunta. A ver, ¿cuál es tu apreciación, tu valoración de la cata esferina? Bueno, Boca tiene la estructura, es untuoso, tiene esa cremosidad. Al mismo tiempo se toque ese toque punzante que al final, a los que no gustan, yo soy enamorado de los generosos, al final te da ese, te potencia el sabor con un toque salino, ese toque también mineral, y al final el retrogusto vuelve a aparecer lo que encontramos en el nariz, pero aquí con esa sensación, esa experiencia sápida del sabor y con esa presencia en la lengua se queda de la salinidad y del sabor, que al final es un vino muy, muy sabroso, es un vino con mucha intensidad y un vino que te invita a seguir bebiendo. No es, a ver, iba a decir, no es el vino para tomar una terraza sin nada, pero sí es un vino para tomar una terraza acompañado, yo la vez que, te digo además, en un bar, la vez que más disfruté de un fino fue con un cazo que me pusieron generoso de pepinillos y de aceitunas, de encurtidos, y disfruté como un enano, o sea, estábamos tres amigos y nos bebimos la botella en una sentada y al final era eso, de la conversación, acompañado también, los encurtidos no son los más amigos del vino, pero para un vino de este carácter sí que le viene bien, o a mí me gusta, y como es un vino que tiene mucha intensidad y sabor, al final esa crianza con el bajo velo de flor, esa autosidad que va cogiendo, ese toque glicérico que le aporta también el volumen, yo creo que es muy interesante para disfrutar, y yo creo que la gente debería acercarse más a este tipo de vinos y bueno, pues intentar primero entender, olvidarse del problema, que aquí tenemos los vinos blancos, la gente lo ve, y lo primero es un vino blanco, y digo un consumidor, digamos, no iniciado, es un vino blanco, uy, pues como la semana pasada me bebí un verdejo, pues igual, este tiene que ser igual, y cuando huelen, guiñan el, hacen el guiño, ¿no?, del gesto en la cara, ay, no, esto no es, claro, es que no es un, es decir, el vino blanco no es, es decir, el vino blanco es el color, pero luego tienes una cantidad, una gama, unas diferencias enormes para gustos, los sabores, pero al final aquí tenemos algo con una identidad única en España y única en el mundo. Sí, es lo que dices, que hay que informar, que hay que informar y que hay que llevar a la gente a conocer, a entender el producto para apreciarlo, ¿no? Bueno, yo dentro de ese criterio, que me parece lógico, nosotros aquí lo que hemos hecho justamente con este vino es, digamos, hacer un escalón, un primer peso del año, pero que no sea muy alto, sino que el consumidor, obviamente, que haya oído hablar de vinos generosos, se acerque a este concretamente, a este Piedra Loenga o a este Bajo Flor 2.0, donde lo que encuentre sea algo agradable, elegante y no muy agresivo, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo en resumir a este vino generoso ahí o… Sí, sí, yo lo podría identificar bien en esa, digamos, en esa línea, ¿no? Como tú has dicho, no es el fino este más marcado o no es una manzanilla pasada, por decirlo de una forma, ¿no? No es un vino con una crianza muy, muy larga, pero sí que tiene ese carácter, que al final parece a vino fino, que tiene que tener el carácter y lo tiene, y es fácil de identificar con el resto. De hecho, a mí me parece un vino muy, muy fino, para la redundancia, muy elegante, muy bien trabajado y al mismo tiempo fresco, que te invita a seguir bebiendo. ¿Lo considerarías gastronómico? Sí, sí, es que yo creo que al final son vinos para disfrutar y para poner en mesa, es decir, te he dicho, pues con esos encurtidos empiezas y luego sigues con un poquito de queso, con un buen jamón o unos embutidos ibéricos, joder, es que es una maravilla, ¿sabes? Y luego, lo que te decía antes de grado, es que tiene 15 grados, bueno, y si te vas a beber tres botellas, entre una de 15 y otra de 13, pues sí que, oye, hay seis grados más de diferencia, pero es que aquí realmente estamos hablando, oye, no te vas a beber una botella, es decir, no creo que uno se coja, hombre, un día puedes llevarte la monta en la cabeza, pero no es lo normal, entonces, a mí es que si me voy a beber tres copas, me da igual que tenga 13, 14, 15. Realmente no voy a pensar que tiene más alcohol o que tiene, yo lo que quiero hacer con vino es disfrutarlo, y el día que no quiero beber alcohol no bebo vino, ni bebo cerveza, ni bebo agua y ya está. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues oye, pues vamos a pasar al siguiente, tenemos, vamos a catar la gama de generosos, vamos a catar, bueno, habrás visto que el nombre, no sé si lo conocías, el bajo flor, y ese código 2 barra 0, es justamente el primer código de todo lo que vamos a ver, son años de crianza bajo velo de flor, y segundo código, años de crianza de oxidativa. Obviamente este fino no tiene crianza oxidativa, por eso es un 0, y es un 2 porque el primero es los años bajo velo de flor, ¿vale? Ahora vamos a pasar al amontillado, ¿vale? El amontillado es un vino generoso que debe de estar comprendido entre 16 y 22 grados de alcohol. Obviamente ese rango, cada bodega utiliza el rango que estima oportuno. Nosotros siguiendo esa filosofía de vinos suaves, de vinos elegantes, de vinos que no sean complejos, lo que hemos hecho es dejarle el grado mínimo, 16 grados de alcohol, y concretamente esto de amontillado tiene una alcoholización. Cuando hablamos de alcoholización, quiero que la gente entienda que es una destilación de alcohol vínico, ¿eh? No utilizamos cualquier cosa para alcohol, utilizamos justamente alcoholes neutros, alcoholes que ni tienen aroma ni tienen sabor, para que no desvirtúen la capacidad organoléctrica de nuestros vinos, ¿no? Entonces, el amontillado, como decía, está entre 16 y 22, y en este caso, un amontillado es un vino que debe de estar como mínimo 5 años bajo velo de flor, o sea, siendo un fino, y después 3 años más en una oxidativa, de ahí el color. Aquí podéis ver el color que ahora Joaquín ya no describirá en las fases olfativas y de color. Pues cuéntanos, Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, aquí tenemos la fase olfativa. Lo que pasa es que no tengo aquí, me he puesto la luz de frente y no tengo aquí un fondo blanco, pero bueno, tenemos aquí un color ambarino, ¿no?, con reflejos anaranjados o tonos cobre, al final propio, ¿no?, de esa crianza oxidativa, ¿no?, lo que va aportando el paso del tiempo, y, bueno, pues también se ve por la lágrima, ¿no?, pues es un vino que también tiene, que tiene volumen, ¿no?, y que tiene ese toque glicérico, además del alcohol, que muchas veces la gente dice, no, si tiene mucha lágrima es que tiene mucho alcohol. No necesariamente. Especialmente. No necesariamente. Sí que puede ser, o pueden ir de la mano, pero no necesariamente tiene que ser porque tenga mucho grado alcohólico. Luego, en nariz, ahí tenemos ya ese carácter, ¿no?, de la crianza oxidativa. Aparece de fondo el recuerdo de ese paso por el velo de flor, pero aquí sí se marca más la crianza oxidativa. Yo aquí sí te digo, yo, por ejemplo, a mí en los amontillados, en los vinos ya de crianza oxidativa, a mí sí que me gusta, y a cuchillo, ¿no?, me gusta mucho más punzante, mucho más intenso, pero ese es mi gusto personal, ¿no?, porque al final ya que me meto en tarea, ¿no?, pues me meto de una. Pero bueno, aquí sí que el carácter está de ese amontillado, ese toque ligeramente punzante. Hay un toque como de caramelización, como de, pues, croissant este. Cuando hablo de caramelización así siempre me acuerdo, ¿no?, de ese croissant vuelta y vuelta que se carameliza y que tiene ese recuerdo también de bollería. Bollería, un tostado, ¿no?, un leve tostado. Sí, eso es, al final ese, pues eso, ¿no?, es decir, al final tú estás caramelizando el azúcar que hay en ese croissant. Luego al fondo, de una forma muy, muy sutil, sí que aparece ese toque de, como de laca, ¿no?, de, pues, algo más punzante, pero como te digo, aquí en este vino está todo muy, en ese sentido muy redondeado, muy, muy bien trabajado porque entiendo que no queréis ir a esos vinos tan intensos como te digo que yo tengo en mi... La idea es que la levadura realmente exprese su identidad aquí, ¿no? O sea, esto podríamos haberlo llevado en vez de 16 a 18, 19, o sea, no hace falta irse a 22, lo deja en madera, pero lo que sí hemos descubierto, que será la tónica de todo, como podrás ver, ese concepto de elegancia, yo lo llamo floral, ¿no?, aunque aquí no hay floral, pero sí hay unos tonos más, o sea, menos de madera y más de levadura, ¿no? Para mí, esa nota de bollería, por ejemplo, que tú decías, tostada, o sea, sabes tú que la característica propia de un olor son esos barnices, esas lacas, esos... Aquí no están, aquí nos vamos más a la cubierta vegetal, nos vamos más... Y, efectivamente, es en la identidad que nosotros... Yo, para los que han hecho el viaje pasando por La Roda y Albacete y ya luego Levante, les voy a recordar el miguelito de La Roda, con ese toque de la crema pastelera y ese hojaldre, también me da ese recuerdo, ¿no?, como de bollería, esa crema y el toque hojaldrado, que, bueno, se podría, digamos, fundir también con ese toque de la bollería y de caramelización. Perfecto. Bueno, y en boca, ¿qué te parece? Muy redondo, es decir, está muy bien, no es como otros que son muy, muy punzantes con aristas aquí, la entrada en boca es muy redonda, muy cremosa, luego sí que se va abriendo, va sacando el carácter y ya en boca sí que me aparece la almendra frita, esos frutos secos que yo creo que son muy característicos y con mucha persistencia. La verdad es que en boca está, a ver, es decir, es un gusto personal, ¿no?, pero en boca me gusta más que en nariz. No quiero decir con eso que en nariz no esté bien, pero para el carácter de lo que a mí me gusta, en boca lo veo más, más el carácter del, 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 del amuntillado, ¿no?, que se segue con ese toque de frutos secos, incluso algo yo dado final, el caramelo al final también aparece un poquito más, toques de, de vainilla, algo de real y de, real y de palo. Bueno, aquí en mi tierra lo llamamos siempre paleduz. Aquí el arrezo, aquí el arrezo. Bueno, bueno, o paloduz en otros sitios. Eso es. Y bueno, ese recuerdo también un poco como a raíces al suelo, que al final es ese recuerdo del, del suelo, de la, de la, de la savia, ¿no?, de la, de la, de la viña, que al final yo creo que se termina marcando también en el, en el vino con ese paso también por la, por la barrica. Perfecto, pues, pues, magnífico. Oye, cuando, cuando tú catas vinos, o sea, por ejemplo, la guía Wainab, ¿cuántos vinos catas cada vez que hacéis una publicación? A ver, pues, en, en total, dependiendo, hay años de 1.300, 1.500, algún año, o sea, han hecho 1.000, casi 1.700. Ahí, bueno, pues, cada año va, va cambiando un poco, sube, baja. Es decir, realmente no me importa tanto la cantidad, sino lo que es el nivel de los vinos, que para mí eso sí que es importante lo que yo creo que define la, la guía, ¿no? Que, es decir, estamos a una, un precio medio de 91 euros, perdón, de 14 euros y medio, por ahí una puntuación que está entre los 90,80 y pico y los 91,15. De hecho, se nota, ¿no? Cuando un año hay un precio, el precio medio es más alto, la puntuación es más alta, y cuando el precio medio baja un poquito, la puntuación baja un poquito. Y aquí es, es decir, yo no lo calculo, es decir, de la forma yo cato, yo cato con 13 parámetros. Es decir, 3 de la fase visual, 4 de la fase olfativa y 6 de la gustativa, ¿no?, de boca. Y yo realmente, pues, estoy cato, estoy puntuando un vino y estoy comentando, yo no sé la puntuación final que va a tener. Yo, pues, 90, 90, 88, 91, 90, 93 y el cálculo se hace cuando yo lo subo al sistema, de manera que yo realmente no sé el dato. Y cuando yo estoy cato con más ciegas, ni sé el precio del vino, ni sé nada. Y lo que, de la forma que yo trabajo la guía, lo que me permite es tener una riqueza en datos brutal. Es decir, ahora mismo yo podría hacer una subguía con los vinos catados en barrica de roble francés. 100%. O con vinos que tengan roble francés y americano. O vinos que tengan un 10% de la variedad, no sé, de glaciano, en tintos. Y al final, al trabajar con tantos datos, sí que tengo una, digamos, una riqueza documental grande. Y luego, además, comparativa con años. Que eso también es muy, muy importante. Oye, ya un dato de 1.200, 1.500 vinos, yo creo que ya te da una media bastante interesante. Y ver cómo están trabajando las zonas, ver cómo varía el grado alcohólico. Cosas muy, muy curiosas. Conoce el cambio climático algunas zonas, en lugar de que se hubiera bajado el grado. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacerme, pero vamos a ir viendo lo oloroso. ¿Cómo ves, primero, qué papel juegan los vinos generosos dentro de tu guía? Y concretamente, Montilla Moriles, ¿qué percepción tienes tú de esta categoría de vinos como profesional? Como profesional de la cata y como consumidor no profesional. Traete de profesional también y fuera. ¿Cuál es tu opinión de los vinos generosos y en concreto, Montilla? A ver, por allí, por tu zona he estado en cuatro o cinco ocasiones. He estado en algunas bodegas, he hablado con bodegueros, he conocido la zona. A ver, en la guía realmente hay una presencia muy, muy tímida, por decirlo así, de los vinos de Montilla Moriles. Y no porque yo no quiera, porque al final yo lo que hago es una comunicación a las bodegas y las bodegas quien quiere lo envía y quien no lo envía. Lo que no hago es estar detrás de las bodegas. Oye, envíame el vino, envíame. Si yo envío la comunicación y si la bodega no lo envíes porque obviamente no lo quiere, no le interesa o no lo considera. Entonces, yo hay libertad absoluta y además también aprovecho para que la gente sepa, es una guía gratuita tanto para las bodegas como para el consumidor. Es decir, que es una descarga gratuita y es un libro que, un e-book, un libro digital que estará todos los años supera las 800 páginas, o sea, que hay trabajo detrás y como digo, en ese sentido es gratuito. Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, la presencia de Montilla Moriles es bastante, bastante reducida. Y luego, la percepción, si yo me abstraigo de mi perfil profesional y pienso como cualquiera de mis amigos que no están en el mundo del vino y tal, yo creo que hay un desconocimiento brutal. Brutal. El que ha ido a Córdoba le suena. Así que ha estado de turismo en Córdoba le suena un poco o ha oído algo que allí hay algo divino, pero yo creo que ahí tenéis una tarea titánica para daros a conocer y eso tiene que salir de las propias bodegas porque al final el trabajo que haga la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, ayuntamientos, bueno, está bien suma, pero si no hay un convencimiento de los bodegueros de salir y de mostrarse, es complicado y te digo, yo en la visita he estado en algunos casos he visto la sensación como decir, bueno, pues aquí están mis vinos el que quiera que venga y yo creo que hoy en el mundo en que estamos es todo lo contrario, yo soy el que tengo, bueno, aquí tienes el ejemplo tuyo, pues estás un martes a las 8 de la tarde que en lugar de estar tomándote un vino en una terraza con tu familia y amigos, pues estamos aquí hablando de vinos y dándolos a conocer y que la gente conozca un poquito de tu tierra y obviamente de tu bodega, pero es lo que te digo, yo creo que tenéis un trabajo importante para hacer, para daros a conocer, para la gente os visite, para que conozca esa Córdoba de interior que es maravillosa, que es preciosa, con unos paisajes que son alucinantes y con unas bodegas que tenéis auténticas joyas, que realmente, claro, es decir, yo creo que hay, es decir, hay un, en la virtud, ¿no?, de tener unos vinos que aguantan el paso del tiempo, tenéis también el pecado, en el sentido de decir, como sé que el vino año tras año va a ir mejorando, bueno, pues que vaya mejorando, es decir, yo lo iré vendiendo y cuando vaya saliendo, pero claro, yo creo que que si aumentáis la demanda, al final aumenta el precio y yo soy defensor de un precio justo en el vino y con esto no me estoy refiriendo a que los vinos que tengan ser muy caros, pero que al final el viticultor pueda vivir del campo porque el viticultor no vive del campo y abandona la viña, el siguiente, en dejar su trabajo obligado soy yo porque no va a haber, es decir, el sector del vino se va a ir a pique, entonces yo entiendo que el viticultor tiene que tener un precio digno de la uva y para ello hay que tener un vino que tenga un precio razonable y eso de cuando vas al supermercado y compras una botella de vino por un euro, un euro veinte, cero noventa, que el consumidor sepa que eso va sobre los riñones y sobre el beneficio del viticultor porque el de la botella no descuenta un céntimo, el de la etiqueta no descuenta un céntimo, el del tapón, el de la caja, el de la logística, todo lo contrario, cada vez suben más, entonces yo creo que no podemos hacer. que eso va a la espalda del agricultor y a la espalda de la calidad después del vino porque por supuesto, claro. precios calidad, no, calidad nada, pero yo creo que el que lo compra el vino sabe que de sobrar no lo va a encontrar pero tenemos que ser conscientes de oye, pues hay que pagar un poquito más por ciudad y otros, es que realmente luego tenemos envase, el envase perfecto para el consumidor digamos diario de vino, tú bebes a diario vino, tienes tu bagging box de tres o de cinco o de dos litros, lo metes en tu frigorífico, bebes el vino que te apetezca, el vino no se te va a estropear, en una semana no se te estropea y en una semana dos litros te bebes, vamos, el que bebe habitualmente dos copas al día, yo creo que se bebe dos litros a la semana y oye, cuando luego ya quieres una comida un poquito más especial y tal, pues descorceas una botella, yo creo que tenemos esa, digamos, ese abanico, esas posibilidades es decir, el tema de las garrafas yo creo que ya lo tengo olvidado, pero el bagging box yo creo que es un recipiente, un envase muy muy bueno. Además un envase que tiene mucho futuro. Bueno, vamos a pasar a lo loroso. Vamos a acatarlo. Aquí has dicho de qué año, cuántos años tiene de envejecimiento. Era seis, cero seis. Cero de bajo velo de flor y seis de oxidativa. Bueno, aquí obviamente el color ya se nota, aquí ya nos vamos a un cabo apálido. Efectivamente. Para que vean los que nos están viendo, si lo comparamos con el amontillado, este sería el amontillado, este el oloroso. Efectivamente. Bueno, pues es tuyo, Joaquín. Bueno, el nariz aquí ya tenemos ese carácter que de la oxidativa pura en el que ya encontramos aquí si vamos ya a esos toques más de laca, aunque no son tan tan intensos y punzantes, pero aquí ya sí que sí que aparecen el caramelo aparece con más con más nitidez. Nitidez, no. La pasas. La pasas. La pasas. La pasas. Hay algo de pacificación también, sí. Ese toque de con un toque ahumado, ese recuerdo fugaz, no nítido, porque también hay que decirle a la gente que cuando hablamos de un aroma no tiene que ser ese aroma encapsulado de libro, sino el recuerdo, ¿no? Pero como decía, con ese toque de la pasas, ¿no? Ese de pacificación con ese toque ahumado me recuerda a ese dátil con el con el bacon este ahí que es enrollado que hace de aperitivo, ¿no? Nos preguntan los humillers que si es dulce, no. A ver, definición fino, fino, amontillado y oloroso todos son secos, tienen que tener obligatoriamente menos de 4 gramos por litro de azúcar, ¿vale? Luego estamos catando los secos. El único que va a tener azúcar que ya es dentro de la categoría de dulce que lo cataremos al final es el Pedro Jiménez, ¿vale? Entonces, fino, como decía antes, 14 grados a 17 con menos de 4 gramos por litro de azúcar y dos años bajo velo de flor mínimo, amontillado de 16 a 22 con menos de 4 gramos por litro de azúcar también seco y una crianza mixta bajo velo de flor cinco años y tres oxidativas y en el que estamos ahora que es el oloroso que también está en el rango de grado de 16 a 22 con menos de 4 gramos por litro de alcohol y aquí no hay crianza biológica, aquí empieza la oxidativa desde el primer momento y de ahí las características que Joaquín lo estaba aclarando, ¿vale? Bueno, aquí también, yo, bueno, a ver, se da por hecho, ¿no? Pero también yo creo que es bueno que hagamos el reflejo a la gente que aquí estamos, seguimos hablando de esa crianza dinámica y que el vino tiene seis años de crianza, digamos, en ese circuito de envejecimiento pero que hablamos de unas soleras que tendrán, no sé, 20, 30, no sé los años que tienen. Esto, bueno, por las soleras estas que tenemos aquí, pues, desde el 27 hay barriles, ¿no? O sea, que barriles son antiquísimos, que eso también es importante que la gente lo sepa porque no es, si en este color no lo alcanzamos una crianza oxidativa de seis años, sino al final ese se entiende, ¿no? Por hecho que es así, que es seis años desde la sobretabla hasta que llegue a la sacra. Cuando hablamos de la vida desde la tercera criadera hasta que llegue abajo porque nosotros sacamos el vino de esta hilera de abajo y cuando sacamos el vino de aquí, pequeñas porciones, pasamos de la primera a la bota de abajo, de la siguiente bota a la de abajo, o sea, corremos la escala después pasamos de aquí a aquí y de arriba a la tercera y esa es la solera dinámica que Joaquín habla y que ciertamente es muy interesante que la gente conozca. Claro. Bueno, luego en nariz ya hemos dicho, ¿no? Un poco esos toques, algo de frutos secos también, la almendra se agarra piñada, esos toques de al final ya la fusión del caramelo con los frutos secos y luego en boca aquí sí que hay más salinidad que encontramos en el amutillado, más intenso, más, como diría, no más redondo, sino con más expresión, con más carácter, al final es un vino con mucho más carácter y también más intenso en el retrobusto, aquí la almendra es mucho más intensa, el recuerdo, la almendra frita, el recuerdo del caramelo para mí, es decir, aparece al fondo con un toque de vainilla pero sobre todo los frutos secos son los que más me identifico y mira, como decías antes de momentos, yo te voy a decir a qué me recuerda a este vino y además que tengo ahora mismo el recuerdo en la cabeza nítido y que lo voy a decir para quien quiera que lo repite, que lo repita porque es uno de los grandes placeres que me permito en los días que estoy relajado por la noche, es esta cantidad o incluso un poquito menos y dos onzas de chocolate de valor con almendras. Para mí eso es el auténtico lujo y es lo que digo, es decir, no es ponerme cebollón, ¿sabes? sino disfrutar del vino, disfrutar del silencio, de coger un libro, leer, esta cantidad me puede durar media hora, tres cuartos de hora el chocolate, no soy muy de chocolate, es decir, el chocolate solo me lo tomo con un oloroso, como un amontillado. es el único que hace que coma chocolate. Sí, sí, oloroso, amontillado y en alguna ocasión brandy. Joaquín, yo te recomiendo que allí que soy también muy parecido a los andaluces que el próximo invierno te coja unas castañitas asadas, te las hace bien asaditas y tranquilamente con ese libro te tomes esas castañas asadas, que es espectacular también. Es otro momento que para mí esa chimenea, esa castaña asada, ese libro y la copa de los dos. Y luego otra cosa, es decir, esto, para mí son momentos de placer, pero alguna vez que nos hemos juntado con amigos y en el menú ya que nos habían preparado nos sabía que tenía alcachofas, me he llevado un oloroso, un vino de este carácter con aquí la alcachofa da igual cómo la cocinen, estos vinos le van a poder y lo vas a poder disfrutar y luego, por supuesto, un rabo de toro cordobés, un buen asado de carne. La carne de caza, carne de caza, carne potente, queso potente, o sea, esa armonía tiene que ir en consonancia, ¿no? Un buen queso curado manchego es brutal con este vino, o una torta al cazar. Especialmente. Sí, nos preguntaban por aquí que el tema, obviamente, el tema de la montilla de los olorosos es un tema oxidativo, o sea, cuando hablamos de estos colores porque hay una oxidación y sacamos, o sea, si os fijáis, hay una hilera, sacáis un cachón, todo esto es un cachón, esto es otro cachón y, por ejemplo, si este fuera de oloroso, sacaríamos de abajo para el oloroso y a lo mejor este de amontillado, ¿no? No mezclamos, de un mismo cachón no sacamos vinos para dos tipos distintos, ¿vale? Se llama solera porque la barrera está pegada al suelo. Efectivamente, porque la solera viene de la que pega al suelo, esta hilera que pega al suelo es de donde extraemos el vino para envasar y ya la sistema de solera y criadera dinámica es mover el vino de arriba a abajo, ¿vale? Ese es el sistema. Bueno, oye, pues, magnífico. ¿No te da la sensación, Joaquín, que este vino, cuando lo huele, te da esas notas balsámicas, dulces, pero después se queda seco? O sea, después es cuando realmente lo... Sí, el nariz, ese toque, como decía, del ser guardado de la pacificación, del dátil, al final, tu cabeza, tu subconsciente, te hace pensar, te hace ir hacia un vino o dulce o un cream, es decir, ahí con un toque dulce, pero no, no, luego en boca es un vino con carácter bien definido y con esa salinidad, esos toques punzantes que al final son los que hacen que sea un vino para mí. Si me preguntas y sé que el amuntillado es un vino más fino porque proviene de un fino y esa crianza, digamos, biológica y luego la oxidativa, pero yo soy más del carácter del oloroso. A mí me gustan los vinos con mucha raza, por decirlo así, con un carácter bien marcado. Yo, personalmente, también me gusta más el oloroso. Bueno, vamos a entrar ya para acabar con el Pedro Jiménez, que es, digamos, la esencia, o sea, hemos estado catando vinos, vinos de pasas, de uvas pasas, donde todo el proceso, perdón, de uvas pasas, vino donde la uva que hemos utilizado es la Pedro Jiménez y ahora nos vamos a ir a la uva pasas. Y yo tengo aquí esta botella y esta otra para que tú la veas, me voy de cámara, para que la gente que nos está viendo vea qué es un Pedro Jiménez de añada, que es el que tú tienes, que es el 00, y qué es un Pedro Jiménez de crianza. Vamos a catar el 00 que tú tienes para que vean ellos la oxidación que podemos encontrar en un Pedro Jiménez, ¿vale? Esto es un Pedro Jiménez del año y aquí hay una oxidativa que en este caso no ha pasado por madera, pero hay una oxidación, ¿vale? Entonces, hablamos de un vino cuyo proceso, o sea, técnicamente hablando, debe de tener de 15 a 22 grados también y aquí en este caso tiene que tener más de 272 gramos por litro de azúcar, por lo menos en Montilla Morilé. ¿Cómo se elabora este vino? Pues cogemos la variedad de uva, la pacificamos al sol, la ponemos en el suelo, es uno de los trabajos más pesanales que hay, yo no sé si has vivido alguna pasera, yo te invito este año, si quieres venir por aquí y disfrutar de una pasera, donde, bueno, es espectacular ver esas extensiones de terreno de uva tendida al sol, donde tenemos que procurar manualmente que no haya sombra, que no haya racimo uno encima sobre otro para que todo se deshidrate al mismo tiempo y donde para mí lo más importante es que esa deshidratación sea completa, no solo en la valla de la uva, sino en el raspón, porque para mí hay una de las características más importantes de un Pedro Jiménez, ese sabor a palillo, ese, cuando masticamos un palillo de dientes, cuando tenemos la boca y masticamos, ese sabor que es producto de esa presión de ese raspón, ¿no? ten en cuenta que prensamos a presión de atmósfera, o sea, máquinas como la del aceite, ¿no?, de oliva, imaginaros, extraerle a una pasa deshidratada todo el zumo, ¿no?, pues es como la miel, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que ellos entiendan y tú ahora me apuntarás alguna cosita que seguro que tienes más de este vino, para que entiendan un poco cuál es la tipología de este vino. Sí, te iba a decir, para que la gente sepa, a ver, yo es un dato que no sé exactamente, creo que puede estar en torno al 10-15% el rendimiento de un kilo de uva, digamos, cuando tienes un kilo de uva recién vendimeado hasta que obtienes ese vino de uva pacificada, el rendimiento viene a ser eso, ¿no?, en torno al 10-15% suele... viene siendo... No, más, más, o sea, sí, 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 nosotros necesitamos para que te hagan una idea, 1,2 kilos para un litro de vino normal y aquí estamos en casi 4 kilos. Claro. Sí, bueno, al final, es decir, me refiero, digo un 10-12%, me refiero de la... es decir, que has perdido un 85% de líquido, de agua y has concentrado, es decir, cuando eso, cuando en un vino tranquilo viene siendo al 0,75%, 0,70%, dependiendo de... Aquí nos vamos, es un 10-15%, ¿no?, aproximadamente. Bien, perfecto. Imaginad, para que la gente sepa eso, de un kilo de uva, para hacer un litro vas a necesitar 8 o 9 kilos de... Un litro de este vino, 8 o 9 kilos de uva, que yo creo que eso también la gente lo tiene que entender y lo tiene que valorar, porque no es solo el valor de la uva que has necesitado para este vino, sino luego, como has dicho bien, el trabajo que requiere, la pacificación, el tiempo, las mermas que terminan habiendo también, porque hoy por el hecho que al final también tenéis que tirar de vez en cuando algún racimo porque no se haya pacificado bien, es decir, yo creo que son cosas que la gente también debería valorar y para mí el Pedro Ximénez, el vino dulce, no está pagado. Si este vino se hiciera en Francia, cualquiera en general, cualquiera de los generosos, pero si el vino dulce lo tuvieramos que comprar en cualquier zona de Francia, me diría igual, tendríamos que pagar 10 veces más de lo que se está pagando. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, es, digamos, el precio que tenemos que pagar por no ser conocidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos vinos al final están cogiendo un sitio, están cogiendo, y sobre todo el Pedro Ximénez, porque está muy asociado a la gastronomía. Yo creo que nos está permitiendo tener unas, o sea, asociar mentalmente el producto a la gastronomía que al final le apoya, ¿no? Le está aportando. Bueno, pues, haznos la caza, Joaquín. A ver cómo lo ve. Bueno, pues aquí lo que, obviamente, tenemos una concentración de azúcar importante, se ve la densidad que hay en el vino, bueno, destacaría también muy, muy cristalino, ¿no? Y ese toque, esos tonos ambarinos, y al final son propios de esa, es decir, como has dicho, aquí no hay crianza, son propios de esa, de esa pacificación, de esa deshidratación de la uva y el color final que tenemos, ¿no? Ese toque casi, casi meloso. El nariz, aquí ya sí que tenemos con nitidez, la uva pasa, el látiz, el higo seco, ¿no? Todos esos frutos deshidratados, esa concentración de azúcar. Tonalidades, como yo digo, más de caramelo que de tostado, ¿no? Más caramelo, más caramelo, más... Que tabaco y café, que son las crianzas de los primeros, son esos vinos antiquísimos, ¿no? Mira, aquí tengo, aquí tengo una botella del 27 para que veáis cómo se quema. Claro, el color que hay, claro. Aquí hay tabaco, aquí hay... Hay otro concepto muy distinto, pero fíjate que sigo buscando en esta línea de vinos que estamos catando hoy por aquí la conexión con la tierra, con el manejo del viñedo. No quiero perder esa conexión porque quiero que estos vinos sean justamente... La importancia del vino sea el trabajo en el viñedo, no el trabajo en la madera, ¿no? Sí, al final, yo creo que aquí sí que en nariz también aparece un toque como punzante, ¿no? Con mucha intensidad, ¿no? De ese, por un lado, el azúcar y por otro lado esos toques... Es que, claro, aquí no son lacas porque realmente no hay un... Pero hay un aroma punzante, yo creo, en la propia intensidad, ¿no? De esa uva, ¿no? De la pacificación de la uva. Aquí hay unas notas también muy cítricas que vienen dadas sobre todo, sobre todo por ese... O sea, por esa acidad, ese contenido de acidad también que tiene el vino. Tened en cuenta que aquí estamos ensamblando 272, que en este caso tiene más, en este caso están casi 300 gramos por litro de fructosa. 15 grados de alcohol, porque aquí sí hay una alcoholización real, aquí es imposible que la levadura desarrolle ninguna fermentación, a veces actuando 3-4 grados, ¿no? Pero hasta 15 hay que adicionar alcohol y después tenemos que ensamblar esa acidez, o sea, azúcar, alcohol y acidez y que eso esté redondo, ahí es donde tú encuentras todas esas notas puntantes, todas esas notas de complejidad. Es un toque ligeramente, Como la piel de la naranja seca, esa que se utiliza en temas de costelería y bueno, obviamente aquí ya nos vamos a un vino con un carácter muy marcado, esos vinos dulces que ojo, yo antes he leído por ahí, ¿no? Vino para el postre idóneo. Yo me lo tomo antes con un queso de un Ronquefort, un queso de Cabrales antes que con el postre. Por una sencilla razón, a ver, aquí ya vamos a gustos personales. Yo no soy muy de dulces, entonces si el postre termino con un dulce, una tarta de chocolate y le meto otros 300 gramos de azúcar por litro de una copa de vino dulce, me pega un subidón de azúcar, a ver, que me lo he tomado en ocasiones, pero yo soy más de ir al contraste con estos vinos, igual que decía el chocolate con el oloroso, porque me voy a un contraste, pues aquí con este vino dulce me voy a un queso muy, muy, muy curado para un gorgonzola picante, esos tipos de quesos que son los de, los que a este vino le pueden ir a la perfección. Yo, ahí te doy la razón, yo incluso jugaría en el ágape de cualquier comida al comienzo, pues con una mojama, con algo seco, salazones, jugar, jugar con, bueno, pues con esos quesos, con foie, o sea, jugar con el foie, también es muy interesante con los Pedro Jiménez, pero no al postre porque pienso igual que tú, o sea, vamos en una comida que vamos subiendo la intensidad y acabamos con un cañonazo metido, que es una bebida esta. En ese sentido, nosotros tenemos un producto que no sé si lo ha llegado a Catán, si no te lo enviaré, que es un ensamble de Pedro Jiménez con verdejo y carbónico, está saturado de carbónico, es espectacular, o sea, tomar un Pedro Jiménez pero totalmente distinto a lo que tenemos conceptualizado, ¿no? Y es justamente para que pueda acabar con algo fresco, con algo con burbuja, con algo que aporte esa frescura y esa acidez que es lo que buscamos al final de una comida, ¿no? No para subir. Ponen que hay que saber elegir el postre, a ver si obviamente no te vas a meter un postre excesivamente dulce para un menú dulce, pero en España tenemos con la de quesos que tenemos tan ricos, tan buenos, tenemos la mala costumbre de comerlos al principio y no ponerlos de prepostre o de postre. ¿Qué lujo terminar una comida con una tabla, con una selección, con cuatro o cinco quesos y un vino dulce o un oloroso? O el mismo vino que estabas comiendo, normalmente si tienes un tinto o si es un blanco gastronómico también, pero terminar esa comida con unos quesos para mí es lo que, claro, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Porque en Francia comen, el postre en Francia es el queso y aquí en muchos restaurantes también te lo ponen, los restaurantes ya de nivel te ponen esa tabla de quesos como prepostre. Al final, luego, aquí somos todavía del postre final dulce pero ahí sí que nos queda en la parte gastronómica ese toque, ¿no? Y el terminar con esos gesos y el dulce, el vino dulce o empezar esa comida, empezar el aperitivo con un foie, ¿sabes? Yo creo con platos en el que juguemos al contraste que yo creo que los vinos generosos son los que mejor se prestan en ese maridaje, en esa armonización del dulce y salado yendo a los contrastes yo creo que son los vinos que mejor se pueden disfrutar. Totalmente de acuerdo. No, hombre, obviamente lo dices, no, o sea, tú al final acabas con un postre que sea un postre que no tenga azúcar y que tenga ácido, ¿no? O sea, que sea algo que, una frambuesa con algo que haya un contraste ahí. Pero es que lo que te dices es que lo normal es acabar con un pastel de la zona que yo conozco muy pocos pasteles que no sean dulces o con crema viene de una carne que casi siempre pedimos también una buena carne y si el primer plato ha sido la verdurita seguro que le has metido algo porque está empezando y tiene hambre y no. O sea, yo soy de la opinión tuya. El Pedro Jiménez teníamos que empezar a cambiar y a pensar en él en el principio, en el comienzo o como tú dices con esa tabla de queso y acabar con un postre que sea un queso. Totalmente de acuerdo. Eso le pasó mismo al cava. El cava por estacionalidad, por buscar un momento para beberlo, pues para brindar y en champán les tomó la delantera. Decían, como que para brindar también, pero el champán es para celebrar al principio, para acompañar, para comer, para todo momento. Y con este tipo de vinos yo creo que hay que hacer también eso, sacarlo del contexto del postre, después del postre, de esa copa ya un poco de cortesía y meterlo en la gastronomía. Es decir, los restaurantes de Estrella Michelin lo están haciendo porque la experiencia que se vive cuando tú disfrutas de estos vinos es brutal. Cuando lo sabes acompañar de un plato correcto o de un queso correcto, al final de esa experiencia es la que merece la pena ese viaje y ese desembolso por disfrutar de algo único. Sí, pero bueno, también está bien que nosotros lo comunicemos y que aquella persona que no conozca los vinos generosos sepa también un poco, tenga una orientación de cómo armonizarlos con la comida. Oye, Joaquín, una pregunta te iba a hacer. En la guía Wine Up ¿tiene algún apartado de vino ecológico? Porque te voy a enseñar una cosa que no sé si tú la conoces además te la voy a enviar y te la voy a regalar. Esta fue la primera guía mira qué año. El 2003-2004, sí, sí. Primera guía de vino ecológico que la edité yo la edité yo mi pregunta es mi pregunta es obviamente esto no existe ¿no? Esto fue un inicio porque había que hablar de vino ecológico. ¿Tiene un apartado específico de vino ecológico? ¿Qué opinas de los vinos ecológicos? A ver, no los diferencio como tal por una sede de razón porque como blanco ecológico o tinto ecológico o rosado ecológico. Es decir, si hay esa información en la ficha que me envían las bodegas porque otras cosas eso sí que para mí es muy importante es que los datos que yo publiqué sean los reales facilitados por la bodega. Claro. Si me tengo que estar inventando datos o omitiendo datos pues yo creo que no tiene sentido hacer una guía. Entonces, a mí las bodegas que me identifican vino ecológico yo sí que lo pongo y cuando tú ves en la descripción del vino pues blanco ecológico rosado ecológico tinto ecológico cava ecológico o en el caso de un fino que no hay muchos finos o vinos generosos ecológicos pues cuando me lo identifican lo pongo. Sí, para mí es importante. A ver, yo siempre defiendo el tema ecológico me gusta sobre todo por el medio ambiente. Como me gusta mucho el campo me gusta respirar en el campo me gusta ir y si estoy pasando por una viña y la uva ya se puede comer me gusta cogerle y comérmela y eso no creo que le haga un gran estropicio al viticultor pero me gusta hacerlo y me gusta disfrutar del campo me gusta la viña que a ver, hay zonas donde la viña hay que arar y hay que trabajar para que la poca materia orgánica vaya a la fruta pero me gusta esa viña muchas veces que vemos ahí que parece que está medio abandonada con hierro en el suelo me gusta esa rusticidad en el campo la biodiversidad en el viñedo para mí es muy importante que todo eso forme parte del vino luego lo que también defiendo es que el ecológico no es una calidad en sí la calidad está en el vino pero para mí un buen vino y además ecológico chapo para mí es lo mejor y además tenemos un clima tenemos un país privilegiado a nivel general para el cultivo ecológico y deberíamos de hacerlo como como marca país Francia no puede Italia no puede Argentina dependiendo de la zona no puede o no quiere yo creo que tenemos esa posibilidad y podríamos ganar una cuota importante de mercado haciendo de España el que lo es pero como en conjunto el gran productor mundial de vino ecológico y cuando alguien piense alguien de Noruega de Rusia o de Checolováquia del país que sea cuando alguien piense en vino ecológico que su mente vaya a España yo creo que eso sería una batalla ganada para nuestros de hecho como bien dice ahora mismo a nivel mundial tenemos 468.000 hectáreas de viñedo o sea que el 6,7% de la superficie de viñedo del mundo ecológica ya pero lo bonito de esto es que España España con 121.000 hectáreas de viñedo ecológico es el primer país mundial en producción de viñedo ecológico o sea que aquí el 12 el 13% ya del 12% aproximadamente ecológica ya como bien dice tenemos los datos si a ver yo aquí en mi tierra es decir las grandes extensiones las grandes extensiones pero por eso te decía desde luego sin querer obviamente no diré nombre ni diré nada pero luego ves que alguien se vende como ecológico pero las viñas las tienen charcas en pleno agosto de regar para producir 25.000 kilos por hectárea y ecológico también es hacer un uso responsable razonable del agua eso también debería ser yo ahí te puedo decir que para mí el ecológico es simplemente cumplir una normativa lo que después podremos estar de acuerdo con la normativa habrá que evolucionar o no la normativa dice que cultive el viñedo sin producto de síntesis ni herbicida ni insecticida ni agonoquímico no habla del agua luego este señor no está haciendo nada malo ahora yo por ejemplo yo pongo cubierta vegetal en el suelo yo calculo las emisiones de CO2 de todos mis viñedos yo trabajo con energía fotovoltaica porque te compromete y da un paso más pero aunque la riegue de agua fíjate lo que te digo por lo menos ya no usa herbicida insecticida y agonoquímico yo creo te lo digo a ti hombre pero yo a lo que voy es que cuando vas a esa producción brutal obviamente calidad no hay y eso va en contra de afinar de lo que queremos decir de un vino ecológico y que sea de calidad pero para mí te digo también es decir medio ambiente te van a hacer ese uso racional del agua y aquí si me oyera uno de por aquí me daba un cachete sabes pero yo es que lo entiendo así para mí es muy importante también el 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 cómo se trabaja con el agua cómo se cultiva porque te digo una cosa aquí podríamos ahora tomé eso es una de las zonas de mayor producción de melón el melón necesita mucha agua y si hay melón podría haber tomates podría haber melón y sandía podría haber tomates pimientos que lo sabía y se quitó porque se vio otro cultivo más interesante es decir que aquí cuando se trabaja la tierra y se tiene agua aquí salen frutas y sale sale lo que uno quiere pero claro hay que hacer un uso responsable del agua es racional y yo creo que el viñedo bueno pues no digo que que haya que limitar el agua pero si es ecológico deberíamos de ir a un sentido mucho más más amplio ojo que otras las cosas que luego también digo que por otro lado esto debería ser extensible a Francia e Italia que con un 20% menos de extensión de viñedo producen en torno a un 20-25% más de uva más que nosotros y eso también es algo que deberían de de hacérselo mirar y desde Bruselas pues buscar también un equilibrio porque luego España es el país que tiene excedentes de vino cuando no es España Francia e Italia aquí lo que tenemos es una carencia un déficit de comercialización pero no tenemos un excedente de vino yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo esa afirmación que un vino por ser ecológico no es mejor en absoluto lo que lo que sí es verdad que si además de ser un gran vino ecológico ahí ya lo borramos ahí ya sí el vino ecológico tendrá una materia prima de mejor calidad para poder hacer un muy bien Joaquín oye pues lo último sobre este vino porque se nos ha colado el tiempo bueno pues a ver en Boca tenemos lo que es un Pedro Ximénez le quitamos esa parte de las lacas que hablábamos de lo que aportará la crianza y nos quedamos con con la fruta con esos toques como recuerdos melosos esos toques de 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 esos recuerdos claros de la de los frutos secos bueno de los frutos secos de los frutos deshidratados ¿no? de los pacificados el ligo la ciruela o sea cualquier fruta secada al sol siempre yo cualquiera que pruebas que te recuerda cuando un toque tan como de como de mermelada un recuerdo de la mermelada de ciruela ¿no? esos toques dulces pero sí es cierto que aquí hay una luego hay una buena acidez que le aporta sapidez porque un vino dulce que no tenga ese toque de acidez al final es es muy 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 pesado y aquí no aquí es equilibrado es redondo es dulce tiene ese recorrido ¿no? con ese toque dulce pero también es cierto que esa acidez le aporta vivece le aporta un carácter mucho más agradable para disfrutar y como decía para disfrutar no tanto con una tarta sino con un en un contraste de en el en la armonización ¿no? con unos quesos un foie o otros platos con más con más intensidad perfecto muy bien caballero pues oye yo he disfrutado mucho contigo la verdad que he pasado un rato fantástico gracias yo con tus pinos y contigo también vamos a tener que ir cortando ya ya no estaré el martes que viene ya vamos a descansar conectaremos ahora para alguna actividad de vendimia que si quiero hacer unas conexiones pero ya vendremos en otoño con bueno con nuevas ideas y nuevos proyectos que llevamos bueno desde marzo que comenzamos a estos robles en directo y la verdad que ha sido una aventura muy bonita te invito a que vengas por aquí te invito a que pases por Montilla que conozcas Moriles que conozcas estos estos suelos esta campiña subcordobesa que que te va a encantar además lo conozco lo conozco lo conozco pero pero nunca hasta más volver y volver en vendimia no he estado en vendimia nunca he estado eso sí que es cierto entonces pues te acepto la invitación te invito a esa vendimia de Pedro Jiménez vale y bueno por lo demás decirte ya te digo que ha sido un verdadero placer estar contigo a todos los que nos han seguido durante este tiempo pues igual decirles que encantado y que volveremos pronto y con fuerza Joaquín si tú quieres despedir con algo pues a tiempo pues nada felicitarte por esta propuesta porque al final es una ventana abierta al mundo y seguro que hay mucha gente que bueno porque no conoce mucho o nada de tu zona y yo creo que merece la pena oye si vas dos días a Córdoba dedícale mediodía a acercarte que poco más de media hora a esa zona que es es maravillosa tiene una historia pues única y unos vinos que hay que conocer yo creo que hay que hay que hacer todas las bodegas debían hacer lo que haces tú abrir esa ventana que no digo que no lo hagan que yo cuando he ido me han recibido muy bien pero no tengo que ir yo yo quiero veros cuando vaya a un restaurante os quiero ver en León os quiero ver en Santiago Compostela os quiero ver en Valencia y quiero ver vuestros vinos y quiero ver que se reconozca lo que hay en Montilla Morines que son unos auténticos vinos que es siempre digo de estos vinos generosos es el sabor del paso del tiempo también así es muy bien caballero pues nada desde Bodega Robles un fuerte abrazo salud para todos salud y que paséis buen verano venga igualmente un fuerte abrazo para todos gracias y Gracias.